Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Por las ganas de atraparte y subirte La falta que irte por este yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica Ven, ve, ya que huele a pared, siempre capté Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes huqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te has rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te haría Oye, de tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oye, no sé si te acuerdas de mí Oye, no sé si te acuerdas de mí Oye, no sé si te acuerdas de mí Yo no sé si te acuerdas de simples No sé si te acuerdas Ya Gracias por ver el video.